Bueno, señores, vamos a hablar algo, qué sé yo, a sentirnos como cómodos. Luz, siéntate. Siéntate tú. Es el problema, que ustedes no toman las cosas en serio. Laura, yo te lo hago en serio. Siéntate un rato. Bien, entonces, mire lo que vamos a hacer. Primeramente, voy a darle las gracias públicas a Laura por un excelente trabajo que hizo el pasado viernes trabajando con Luis Díaz, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Excelentemente bien. ¿No te asustaste? No, jamás. ¿Seguro? Seguro. Bueno, entonces, gracias, muy bien el trabajo. Voy a presentarles un video. Las personas, últimamente hay un tema de un artista, creo que puertorriqueño, ese yo, un tal Fonsi, ¿verdad? Que está sonando muchísimo y que tiene muchísimos views. Despacito. Ey, 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 ey. Bueno. ¡Epa! Señor director, pero vamos a hacer una parodia de Despacito para que ustedes vean lo que pasa a las personas cuando van al médico, sobre todo al urológo. Ay, ay, ay. Al urológo. Ay, 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 ay. No se imaginan. Vamos a ver este video, señor director. Porque a mí me parece, a mí me parece. No estamos listos por ahí, David. Pero Luis, te ha tocado el caso de tener que irte. No, no, no. No, 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 no. Yo, yo, yo no. Yo no te voy a contestar esa pregunta en el aire. No, 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 no. Pero déjame decirte algo. Eso es traumático. Eso es traumático. Dicen algunos hombres que la mujer cuando va a tener un niño de que va más confiada cuando le toque esa cita médica. Vamos a ver qué pasa, un ching. Vamos a ver, vamos a ver. La opción es para esos hombres que cuando cumplen 40 tienen que ir a hacerse esa prueba que a nadie le gusta en contra de su voluntad. Yo cumplí 40 y ya estoy preocupándome porque al baño ahora mucho voy y ya me dijeron que debo chequearme bien Puede ser la próstata que oyó. Fui y saqué mi turno para el hospital Un poco nervioso yo estaba al llegar porque a mí el urológo sí me da susto Y resultó que el tipo era un animal que la ropa toda me mandó a quitar y para chequearme se puso bien bruto Y le dije despacito Oye doctor suave dale despacito Esta es mi primera vez no sea malito Te juro que todavía soy señorito Despacito Sé que es necesario pero despacito Si usas más de un dedo no te lo permito Que yo soy un macho y si me duele grito Esto debería ser considerado un delito Pues lo digo y lo repito Es bastante incomodito Olvídate de esto ya se acabó Yo voy echando es lo mejor Yo te veo intentándolo Aquí ese dedo no me cuadro Tú pésame y nada me sé que vas a hacerme pum pum Y a mí no me cuadra ese relajo con el pum pum Pasito a pasito Coge un respirito No te desesperes Que esto es suavecito Doctor no me insista que eso me sofoca Dije que mi próstata no me la toca Ni lento, ni rápido, ni despacito Tú lo que eres un abusador mijito Tienes esos dedos que son meteoritos Que esto a mí me toque no te lo permito Voy echando Usted no se empata más nunca Ni conmigo Ni con mi próstata Bueno, no voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Doctor Luis, usted no va a gustar el baño, ¿verdad? No, 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 yo estoy así que Oiga, me para que le pare Me voy a confesar públicamente Eso es traumático Yo no voy a eso Eso es un trauma para los hombres ¿Cómo es posible que un médico ponga a uno en una posición? Y entonces Y entonces hay un cuento Hay un cuento por ahí que dice Que en el momento que llamaron a un médico Él está haciendo el examen Y entonces él está con el teléfono Y dice Mira, tú subes para arriba Ponga a la izquierda Después baja a la derecha Se le olvidó Y al final el tipo le dijo Doctor, escúrseme Acabo de terminar No, 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 no Escúrseme Repita la dirección Pero mire, vamos a ver ya Para terminar Si este video de una niña A ustedes se le parece a alguien Tal vez pueda ser que se le parezca a alguien Yo no sé Porque eso ha pasado en las iglesias En las reuniones En los congresos En cualquier parte hay una gente que hace lo que hizo esta niña Vamos a ver, señor director Acabo de terminar Adiós Adiós ¡Gracias! Bueno, yo estoy así como dando vueltas también, galería. Pero, ¿te parece alguien? ¿Tú has visto alguna persona haciendo eso? Yo en una clase. ¿Y tú Luz? Bueno, yo he vivido esta situación varias veces. Yo vi al papá de Luz haciendo eso, señores, miren. Y eso no tenía madre. Ese señor por poco y se da un golpe así en la frente. ¡Ay, santo! Porque él llegaba como hasta el final, así había como un tubo en la... Y cuando llegaba, como que frenaba, ¡pum! y se devolvía. ¿De el tubo se devolvía? Señores, regresamos en breve. Vamos a regresar en breve, ¿verdad? Díselo, díselo, y mira, díselo allá, díselo allá. Hay gente ready, gente. Hay gente ready. Hay muchas cosas más interesantes para compartir con ustedes. Claro que sí. Viene de estudo.